Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials Ecolocos. Somos Millenials Ecolocos. Y depende de cada uno lograr un cambio para ser amigables con él. Ella es Yuluca y hace parte de la ecoaldea llamada Aldea Feliz. Una ecoaldea que busca iniciar de cero la relación amigable y autosostenible con la naturaleza. Este lugar nació de la visión de personas que entendían que en la relación de los seres humanos con la naturaleza está la posibilidad de sanarnos y sanar la tierra. Y todos ponemos una parte para poder mantener todos los espacios de la comunidad sostenidos, limpios, ordenados, seguros. Nos ponemos de acuerdo para las cosas básicas que tienen que ver con sostener la comunidad. La comunidad se sostiene porque mantenemos los lugares de todos, los espacios, los caminos, los viveros, la cocina que es el fogón, el centro de la comunidad, allí donde nos encontramos para prepararnos los alimentos. Nosotros tomamos el agua del cielo, cae en la lluvia, la recolectamos en los tanques, la pasamos a las llaves y la usamos para beber y para cocinar y para todo lo que se necesita aquí. Entonces recogemos el agua y la ponemos en estos frasquitos y a estos frascos les ponemos intención. Por ejemplo, este dice amor. Así que esta agua que se pone al sol aquí para que se purifique, tiene esa también intención. Y es para nuestro beneficio. El agüita después lo filtramos. Una última vez para... Después de este, tener agua limpia y pura para tomar. Tenemos una alimentación básicamente ovo-lacto-vegetariana. Comemos queso, como los huevos, de campesinos de por acá cerca. Y comemos vegetales y cereales y frutas y todo lo que la tierra nos ofrezca. Y hierbas. Miren, estos son los... Los plátanos son plátanos de acá, cosecha de la aldea, ¿cierto? Aurora, sembrados por mucho amor hace mucho tiempo. Y comemos plátanos de la aldea todo el tiempo. Vivimos aquí en el territorio 20 adultos y 10 niños en promedio. Tenemos unos horarios establecidos para encontrarnos a alimentarnos. Querido sol, querida tierra, brava, brava, brava. La sostenibilidad es una idea que nos mueve. Las acciones son básicamente darse cuenta de cómo vivimos y usamos lo que tenemos. Tenemos un sistema de separación de nuestros residuos orgánicos. Residuos duros, residuos blandos. Y los ponemos acá cuando van saliendo de lo que cocinamos. Como cerrar los ciclos, hacer conciencia de dónde vienen las cosas y a dónde van. Buscando cerrar, por ejemplo, los ciclos de producción de residuos sólidos inorgánicos que son inútiles para la tierra. Luego se revuelven, se pasan por tierra, se hacen otra montañita como esa que está allá abajo. Y luego se llevan a la abonera, que es a dónde vamos a ir. Aquí lo que hacemos es preparar compuestos a base de residuos, lo que se consideran residuos orgánicos. Pero están muy cargados de minerales y de químicos como nitrógeno, como los químicos básicos de la vida. Que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este es el abono de todo lo que cultivamos acá. Y así, con esto, buscamos mineralizar nuestro suelo para que las plantas sean mucho más resistentes a pestes y también sus productos, sus frutos sean de mejor calidad y pesen más. El valor agregado de mayor peso es increíble, de verdad. La comparación entre el peso de una manzana orgánica con suelo mineralizado a una transgénica con suelo de puro químico es impactante. Casi el doble del peso. Entonces uno lo puede vender mejor y posteriormente también las personas se nutren mucho más y necesitan comer mucho menos. Buscando ser conscientes de cada acción. De cómo es nuestra relación con los niños, cómo es nuestra relación con los otros, con las cosas que hay. Creciendo como personas, básicamente se busca la sostenibilidad. Dice la Alianza Pachamama que el ejercicio es volver a soñar posible ese mundo en donde haya un ambiente que sea sostenible, donde haya unas relaciones humanas justas y donde haya unos seres espiritualmente plenos que vivan la vida y la gocen. Cuando logremos eso, pues volvemos al camino. Y si podemos, porque la realidad no está hecha, se crea con nuestras acciones, pensamientos y pues lo que hacemos. A los que están sintiéndose que hay algo que no está bien, entonces a eso sí les digo, busquen en la madre, busquen cerquita de los árboles, busquen donde hay aire limpio, donde corre agua cristalina. Una semilla libre pasa de mano en mano se siembra en la tierra y la vida es un milagro Ahí tenemos toda la esperanza porque estamos haciendo lo que sentimos que es necesario, que vale la pena y que merece ser tenido en cuenta para el progreso de la humanidad hacia el amor. Si podemos probar que se puede hacer, podemos enseñar que se puede hacer. Entonces venimos a darnos cuenta que sí podemos y de ahí vamos a mostrarlo y a compartirlo con otras comunidades que quieran también experimentarlo. Con el agua, el aire y en la tierra Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil Canal 13, lo que quieras ser Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.